Hola, hola. Estamos en Alameda Picaflores. Estamos frente al Pentagonito, en San Borja. Ya está el Pentagonito. Vamos a caminar por la Alameda Picaflores. Una calle muy bonita. Muy bonita que podemos ver la parte central. Con un área verde espectacular. Árboles grandes, bonitos. Todo muy verde. Esto es un área totalmente residencial. Y se ve todo muy bien cuidado. Muy bien cuidado, muy limpio. El arreglo. Me gusta muchísimo el arreglo. Y de las áreas verdes, las flores allá. Bonitos arreglos. Y como ya he dicho, en varias oportunidades, los árboles altos me encantan. Y como ya mencioné, por supuesto, es un área totalmente residencial. Lleno de edificios bajos. Aquí los edificios no pueden ser altos. Entonces, como muchas áreas de San Borja, tienen un máximo de cuatro pisos. Esta calle es tranquila, muy tranquila. Es un lugar que además tiene salida rápida. Así que podríamos decir que es un lugar hasta cierto punto céntrico. Pero muy tranquilo. Es un muy buen lugar para vivir. En mi opinión, por lo menos. Me parece a mí... Buenas tardes. Me parece a mí... Un bonito lugar para vivir. Se ven los edificios, son bonitos. Y tienen la vista aquí a esta área verde. Muy agradable. La gente viene, pasea con sus mascotas, hace ejercicios. Un bonito y agradable lugar. Los edificios son bonitos. No conozco los departamentos por dentro. Pero da la sensación... De que todo es muy bonito. Se están haciendo edificios nuevos. Siempre siguiendo la misma tónica de edificios bajos. Pero vienen más edificios. Lima es la ciudad que no para de crecer. Vemos el carro de adestramiento y paseos caninos. Algo que se estila mucho en Lima. La gente no solo entrena a las mascotas. Sino que las sacan a pasear también. Muy típico aquí en Lima. Escuchamos la alarma del portón que está saliendo. Y aquí el área verde que antes era simplemente... O aquí vemos simplemente la isla central que es amplia. Aquí se hace más grande porque nos encontramos con este parque. Se siente muy tranquila la zona. Y por supuesto... Vamos a cruzar... Hacia el parque. Vamos a disfrutar... De estas áreas verdes. Vemos los edificios... Vemos los edificios... Como ya dije... Bajos. Todos son bajos. Tres, cuatro pisos. Y esto tan característico de esta ciudad... Los parques. Siempre se consigue uno con parques. Cada dos, tres, cuatro cuadras máximo. Se consigue uno un parque. Se respira tranquilidad. Estos espacios son tan necesarios en cualquier ciudad. El parque infantil... Cerrado. Todo por el tema pandémico. Como dice el letrero... Hoy se protegen para poder mañana disfrutar nuevamente juntos con tranquilidad. Punto de encuentro en caso de sismo. Es un área abierta... Donde se puede reunir la gente... Con tranquilidad. Y aquí encontramos a San Francisco de Asís. De quien lleva el nombre este parque. Es el parque San Francisco de Asís. Muy bonito y agradable parque. En el medio de una zona residencial. Zona de edificios. Muy bonito. Al frente del parque encontramos esta iglesia. Bonita también. La parroquia Santísimo Nombre de Jesús. Bonito templo. No tiene el diseño normal, típico de las iglesias. Es muy bonito. Y continuamos caminando. Aquí ya cambió el nombre. Supongo yo cuando comienza el parque se acababa la calle. Y aquí ya estamos en Girón Las Garzas. Venimos por Girón Las Garzas. Vemos la parroquia Santísimo Nombre de Jesús. Y aquí al lado lo que parece ser un colegio. Tiene toda la apariencia de un colegio. Ya vamos a ver cuál es el nombre del colegio. Como ya dije, he dicho ya varias veces. Zona muy tranquila. Y muy bien ubicada. En el distrito de San Borja. Estamos casi que en el límite de San Borja y Surco. Creo que si caminamos un par de cuadras. Ya nos encontramos en Surco. Vamos por acá para ver. Cómo se llama el colegio. Que se ve inmenso. Muy buen tamaño tiene el colegio. ¿Qué colegio será? Ya vamos a ver. Inmenso el colegio. Muy grande. Grandísimo. Y todavía no veo el nombre. Vemos más edificios en camino. Más construcciones. Lima. La ciudad que no para de crecer. Ya le hemos dado casi que la vuelta completa al colegio. Y todavía no logro ver el nombre. Bonitos los jardines en los balcones. Ya hemos pasado tres entradas del colegio. Y todavía no veo el nombre. ¡Muchas gracias! Y llegamos nuevamente a Girón Las Garzas, frente al Parque San Francisco de Asís, la parroquia Santísimo Nombre de Jesús. Y nunca vimos el nombre del colegio. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Obtenemos la parroquia Santísimo Nombre de Jesús. Era de suponerse que el colegio que está al lado es el colegio Santísimo Nombre de Jesús. Quería corroborarlo viendo el nombre, no lo vi, pero ya lo sabemos gracias a la tecnología. Y aquí frente al colegio Santísimo Nombre de Jesús y perdido en las calles de San Borja, yo me voy a ir despidiendo. Les voy a agradecer su compañía. Cuídense mucho. Espero verlos en el próximo video. Chau, chau.